Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele13 Radio en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas, nuevos diálogos. El desconfinamiento puede provocar algunos trastornos porque las personas que estaban acostumbradas ya durante semanas y meses a estar encerradas para protegerse del coronavirus no quieren volver a salir de sus casas, volver a salir a la calle y regresar a su vida anterior a la pandemia por miedo a contagiarse. ¿Han escuchado hablar del síndrome de la cabaña? Bueno, es uno de los temas de los que vamos a hablar en el siguiente programa y para eso les presento a mi entrevistado. Nombre. Paul Föhringer. Ocupación. Psiquiatra y profesor asociado de la Universidad de Chile. Profesor asociado Investigation Taft University de Boston. Investigador Instituto Milenio de Depresión y Personalidad NIDAP. ¿Cómo ve la salud mental en pandemia? En la pandemia habrá una literal epidemia de alteraciones en salud mental y claramente va a tener un recrudecimiento mucho mayor en los grupos más desventajados psicosocialmente, es decir, los más necesitados. Ellos están siendo mucho más golpeados por cuadros de ansiedad, depresión, abuso de sustancias, violencia intrafamiliar y con un muy escaso presupuesto para la salud mental. Paul, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Connie. Muchas gracias por invitarnos, por invitarme aquí a este programa. Muy contento. Vamos a hablar de salud mental. Un gran tema durante y post-pandemia, pero también previamente a la pandemia ya teníamos un tema de salud mental en nuestro país. Pero partamos por el síndrome de la cabaña. ¿Qué es el síndrome de la cabaña, Pau? A ver. Primero hay que decir varias cosas. El síndrome de la cabaña no es una condición diagnosticable actualmente, no existe ningún manual, no hay ningún criterio. Entonces, es una suerte de descripción de una situación habitual, clínica, que estamos viendo con cierta periodicidad, más aún ahora, como tú dices muy bien, en esta pandemia. Se describió inicialmente en algunos países nórdicos, hace algunos años, en relación a estar confinado. Se describen varias cosas, no hay una definición exacta, pero por lo menos 50 o más días, dice alguna definición por ahí, por razones externas con las cuales uno no está necesariamente de acuerdo. No es que uno quiera ir de vacaciones a una cabaña y quedar 50 días adentro. No, uno tiene que estar forzosamente adentro de esa cabaña. Un secuestro, por ejemplo. Por lo menos 50, por así decirlo, claro. Ese era como el concepto familiar que teníamos del síndrome de la cabaña. Era cuando alguna persona sufría un secuestro, no sé, estoy pensando en casos como en Colombia, con la FARC y eso. Correcto, así es. Entonces, en el fondo la persona inicialmente vive este confinamiento involuntario de manera muy displacentera. Es algo que le produce mucha emergencia de síntomas ansiosos, varios, inespecíficos. Pero pasado cierto tiempo, nuestros sistemas biológicos tienden a lo que nosotros llamamos la amniostasia o el equilibrio. Somos seres adaptativos, somos seres de rutinas. Y esta nueva realidad impuesta se empieza a transformar en una realidad a la cual uno empieza a adaptarse. Y por lo tanto, en ese sentido... Por necesidad, me imagino, ¿no? Por una necesidad psicológica emocional. Así es. Es por una necesidad y sobrevivencia psicológica. Guardando todas las proporciones, esto es un poco parecido al síndrome de Estocolmo, que tú también lo has escuchado, ¿no? Que los captores, ¿no? Y los captivos, los que están capturados por, empiezan a desarrollar una suerte de pseudo-relación emocional, afectiva con sus captores, ¿no? Es parecido, pero esto en relación a un lugar físico, ¿no? Y por lo tanto, la persona empieza a quedarse más tranquila, más acostumbrada, los síntomas pueden empezar a aminorar. Y cuando empiezan a cambiar las condiciones externas y por lo tanto uno puede empezar a salir, ¿no? Hay una reemergencia de la sintomatología, ansiosa, temores varios, ¿sí? Aparecen nuevamente temores, alteraciones del sueño, son muy, muy, muy características. Alteraciones del apetito, ¿no? Empezar una cierta así como dificultad, apatía, ¿no? Y temor. Yo diría que lo que más caracteriza a esta descripción clínica es el temor. En este caso es el temor el contagio, que es un temor real por de pronto, ¿sí? O sea, estemos o no estemos acostumbrados a estar en nuestras casas, salir supone un contagio, por supuesto, o un riesgo de contagio más bien. Y por lo tanto, nos topamos ahora con una dificultad para poder reemprender o reencontrarnos con nuestras rutinas habituales, que también, como alguna vez dijeron de manera tristemente célebre, esta nueva normalidad, ¿no? Claro. Claro. Claramente no estamos saliendo a lo mismo, estamos saliendo a una variación de lo que nosotros antes teníamos. Y además que tampoco sabemos si es que vamos a tener que volver a encerrarnos en la cabaña en el futuro ante nuevos rebrotes. Eso también es algo incierto. Pero en el fondo lo principal es que las personas empiezan a notar que hay un temor en el hecho de salir de sus lugares habituales de confinamiento, ¿no? Es como nos sentimos muy ansiosos por confinarnos, luego nos adecuamos al confinamiento de manera mala, ¿no? Subiendo de peso, durmiendo mal, abusando de alcohol, con más violencia intrafamiliar, etcétera. Y ahora además tenemos problemas para salir de nuestros confinamientos y volvemos a tener síntomas ansiosos, temor, alteraciones del sueño, todo esto de manera inespecífica. Por lo tanto, no sabemos cifras de prevalencia, no sabemos a qué población, qué porcentaje de la población lo vive. Sabemos sí que hay ciertas cosas específicas que son, uno, grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, personas que vivieron el confinamiento solas, con escaso contacto social. Los adultos mayores, por ejemplo. Esas personas tienen más posibilidades. Claro, adultos mayores que vivieron solos en este periodo de confinamiento tienen más dificultad y probablemente van a presentar más síntomas ansiosos y de temor al contagio al tener que salir, ¿no? Los adultos mayores, pero también personas que vivieron solas, no adultos mayores. O sea, hacer el confinamiento solo es un factor de riesgo para presentar ansiedad al salir, sí, lo es. Porque, sí, estoy pensando que uno pensaría que al revés, que la persona que es para la cual su confinamiento es más dramático porque está sola, ¿cierto? O porque no tiene con quién conversar, etcétera, tiene más ganas, el simplismo, digamos, en la mirada simple de uno, dice, tendría más ganas de salir. Pero, ¿qué le pasó a esa persona? ¿Por qué tiene miedo por el contagio? ¿O porque se acostumbró a estar protegido en sus cuatro paredes y el mundo externo le parece una amenaza? Probablemente es una mezcla de todo lo que tú dices. En esto que tú dices de simplista, yo diría que uno debería agregar de que siempre hay ciertas ambivalencias en el ser humano. Somos seres ambivalentes. Entonces, cuando tenemos que confinarnos, uno dice, pucha, que es terrible, pero también hay ciertas ventajas de confinarse. Todo tiene pros y contras de la vida. Y, finalmente, uno va probablemente sacando las ventajas de lo cual permite a uno como armarse en esta suerte así de, como tú habrás visto y nuestro auditorio habrán visto el día de la marmota, esa película, en la cual todos los días eran lo mismo. Probablemente tú tuviste la sensación entre junio y el confinamiento profundo, le llamaría yo, en que domingo, viernes, sábado, martes, era todo exactamente igual. Todos exactamente. Nos comimos varios feriados, etcétera. O sea, en el fondo, claramente uno empieza como a entrar en esta dinámica rutinaria y empieza a sacar algunas cosas buenas. A un costo, por supuesto. Como te digo, aumentó el consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar, las alteraciones del sueño, personas que nunca habían tenido síntomas de salud mental los presentaron por primera vez, personas que ya tenían diagnóstico de tratamiento. ¿Como, por ejemplo, depresiones? ¿Gente que se deprimió, que tuvo eventos depresivos, que antes no los tenía? Completa y totalmente. Eso ya está estudiado. Han aparecido publicaciones muy interesantes ahora ya, así tibiecita, recién salida, en la cual las cifras de patología mental se están disparando, pero realmente disparando. Esto va a ser una epidemia, probablemente una pandemia también, ¿no? En todo el mundo, pero Chile ya tenía un registro bastante poco honroso, bastante complejo de salud mental. Éramos cerca de los campeones mundiales en cifras de ansiedad y depresión, ¿no? Cerca de un 20% de la población sostenía tener síntomas depresivos moderados a severos. Antiguamente, antes de la pandemia, población en general. Tú entrevistas a la señora Juanita en la calle y 20% de la población ya tiene síntomas importantes. Eso es único en el mundo. Somos un país muy extraño en ese sentido. Podemos entrar en la discusión de por qué es eso, pero ya con ese antecedente, con una población que ya está sufriendo en términos de salud mental muchísimo. Tenemos una carga salud mental muy alta. Entramos al confinamiento, lo cual es un estresor tremendo. Todos los tratamientos en medicina tienen efectos adversos. El confinamiento es un tratamiento para el virus que no tenemos cura. Y este tratamiento tiene un efecto adverso, cual es aumentar más la carga en salud mental de las personas que tenían patologías, las reagudizaron y las que no tenían las debutaron. Yo como médico, psiquiatra, me he pasado todos estos meses viendo pacientes. Tenía pacientes que estaban muy estables. Todos. La mayoría se desestabilizó. Y inicialmente, de hecho, yo tenía la duda de poder ver pacientes así de nuevo, nuevos pacientes por FaceTime, por Zoom. Nunca lo había hecho, digamos. Pensaba que no era posible. Yo estoy básicamente un experto. Creo que casi no voy a volver a la consulta porque he visto a muchos pacientes nuevos por Zoom, ¿no? Y es posible, dices tú, se puede... Bueno, no quedaba otra, pero además es posible diagnosticar psiquiátricamente a alguien así a través de la pantalla, como lo estamos haciendo ahora. Absolutamente. Es posible diagnosticar, tratar, seguir. Absolutamente igual. Todo. Entonces, en ese sentido, el tema es que pacientes que nunca habían sido pacientes lo empezaron a hacer. Estamos conversando con Pau Feringer, psiquiatra académico de la Universidad de Chile. Pau, decíamos, y tú decías que, digamos, volviendo a lo que se produce cuando ya empieza el desconfinamiento, ¿cierto? Y este síndrome de la cabaña, este temor a salir. La emoción dominante es el miedo, ¿cierto? Pero ese miedo no necesariamente es negativo. Puede ser positivo también. ¿En qué casos es positivo? O cómo podemos transformarlo en algo positivo, en una fuerza positiva. Correcto. A ver, yo siempre sostengo que si uno va en un bosque oscuro, que no conoce, es mejor ir con cierto temor. Porque si uno va sin temor, probablemente va a tener algún accidente en algún momento. Acá es parecido, ¿no? En términos de que la sensación, la emoción del miedo es una emoción adaptativa. Es decir, aparece frente a la sensación de amenaza. Hay amenazas que son eventuales, es decir, podrían venir o no. Hay amenazas que son esencialmente amenazas que el paciente o la persona percibe, pero los otros no percibimos, ¿no? Pero en este caso esto es una amenaza que ha tomado a los 6 billones de habitantes de este planeta. Por lo tanto, es imposible una amenaza más real. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, claramente que el miedo nos hace ir con más precaución, nos hace ir con cuidado, seguir los protocolos, nos hace mantener la distancia física que nos están pidiendo, nos hace lavarnos las manos, nos hace usar la mascarilla que nos están solicitando. Todo eso viene desde el miedo. Ahora, como todas las cosas, esto tiene que ver con un rango de intensidad. Si el miedo es demasiado potente, paraliza. Si el miedo está en una medida justa y razonable, nos lleva a ser precavidos, pero para hacer las cosas que tenemos que hacer. O sea, nos ayuda, claro, a protegernos. Básicamente lo que nosotros estamos... Y por lo tanto es positivo. Pero ¿qué pasa si nos llega a paralizar y por lo tanto no nos permite movernos para salir de la casa? Ahí ese miedo se transforma en algo negativo, ¿no? Ahí se transforma en algo desadaptativo. Así es, desadaptativo. En fondo, no sé, pues si yo estoy volviendo a la pega y me están pidiendo ir a una reunión que es súper importante para mi trabajo y yo estoy paralizado de temor porque voy a estar confinado allá y me puedo infectar, etcétera, etcétera. Bueno, eso me puede costar la pega, por así decirlo. O sea, claramente siempre en salud mental uno tiene que evaluar, uno, el contexto, y dos, la intensidad o cuantía del síntoma de emoción, ¿no? Claramente tener cierta, digamos, estar muy atento nos puede ser muy útil, pero si eso pasa a eso, un miedo paralizante, claramente nos puede ser muy, muy, muy... ¿Y qué consejo se le puede dar a alguien que nos puede estar escuchando o viendo y que esté sufriendo de este síndrome? En el caso, por ejemplo, de que dices tú a alguien que está volviendo a trabajar. O un adulto mayor que tiene que empezar a salir porque necesita moverse, porque necesita, ¿cierto?, reforzar sus músculos después de todos estos meses de confinamiento total. Pero no se atreve y tiene pánico. A ver, varias cosas. Uno, cuando empezó el confinamiento se sugirió mantener la rutina. ¿La rutina qué era? Levantarse todos los días una hora más o menos razonable, ojalá ducharse todos los días, cambiarse la ropa, no andar en pijama hasta las seis de la tarde, etcétera. Cosa que nadie hizo. Tú sonríes y yo también. Creo que nunca la ropa ha madurado tanto. Nunca. Nunca hemos ocupado tan poca ropa. Los zapatos los tengo nuevos, una maravilla. Con sandalias todo el día, con chalas, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, de alguna manera hoy día sí nos invitan a retomar una cierta rutina. Y ahí yo creo que las redes sociales, no las redes sociales, digamos... Las redes de uno personales, digamos. Exacto. Las redes de contacto social. No virtuales. Nuestro tejido social, exacto. Nuestro tejido social familiar constituyen aquí un inmenso, inmenso activo. Es decir, por ejemplo, volvemos al ejemplo del adulto mayor. Su red social tiene que hacer esfuerzos muy importantes para tomarlo, sacarlo, acogerlo, ¿sí? Vincularse con él, no invitarlo a salir, ¿sí? Eso yo creo que hoy día los adultos mayores, estamos claros, que están sufriendo una situación de soledad antes de que esto partiera, ¿no? O sea, una de las grandes, diría yo, grandes dramas de la vejez es la soledad, ¿sí? Tú te acordarás como periodista de que hubo una serie de suicidios, suicidios ampliados, ¿no? De adultos mayores en que uno de la pareja, por ejemplo, tenía una condición crónica ya muy avanzada, el otro ya estaba cansado de cuidarlo, con bajos recursos económicos, ¿no? Se sabe de que la suicidialidad aumenta muchísimo desde los 60 años hasta arriba, sobre todo si hay enfermedades crónicas, ¿sí? Y si a eso le sumamos bajo soporte social, eso se transforma en un factor de riesgo enorme, ¿no? Entonces ya sabemos que este porcentaje de la población viene muy dañado, viene muy golpeado, ¿no? Y ahora sufrieron además una cuarentena exhaustiva, ¿no? Muy degastante y cansadora, y ahora más encima tienen que salir, y salir a enfrentarse al temor de poder infectarse, ¿no? Entonces uno dice, claramente a nuestros adultos mayores tenemos que tratar de ir a buscarlos, de invitarlos a salir, porque claramente a ellos les va a costar mucho más salir. Son personas que son más rígidas, por lo tanto les cuesta mucho más adecuarse, pero una vez que se adecúan a la nueva realidad, les cuesta mucho más salir de esta nueva realidad. Son menos adaptativas. En ese sentido, Paul, ¿cómo evalúas tú desde el punto de vista de la salud mental la medida tan estricta que se tomó con los adultos mayores pensando en los mayores de 75 años que se les prohibió completamente salir, ¿cierto? Recién hace como un par de semanas empezaron a tener permisos para salir tres veces a la semana, después, bueno, ya ahora pueden salir o tienen el mismo régimen que todo el resto de nosotros. Pero, claro, con esta idea como un poco incluso infantil o de infantilizarlos, de que había que protegerlos tanto que se les prohíbe salir, se les prohíbe tener el mismo derecho que tenía el resto de los ciudadanos. Desde el punto de vista de salud mental, ¿qué evaluación haces tú de esa medida? Mira, me acuerdo haber leído una carta en Mercurio, una carta muy breve, esa del director. Del director. Hubo polémica casi todos los días en una época en el Mercurio por este tema. Sí, claro. Salía, por ejemplo, Picasso hizo los mejores cuadros cerca de los 90 años, el himno de las Naciones Unidas lo escribió Juan Pérez a los 87 y le dirigió la primera vez a los 90. O sea, toda una serie de eventos que hayan hecho a la humanidad, aportes, gente octagenaria y nonagenaria. Y finalmente el tipo que firmaba decía, ¿por qué no pedimos encierro total a la juventud y nosotros los adultos mayores podemos salir tranquilamente? Y yo dije, por supuesto que tiene algo de razón este señor, ¿no? En términos de que en el fondo, en términos epidemiológicos, nosotros nos dimos cuenta de que el COVID era de altísimo riesgo en personas de 70, 65 años hacia arriba con patologías crónicas asociadas, ¿no? Entonces, como tú dices, claro, se tomó, se cortó por lo sano, alguien diría así, se cortó el hilo más fino. En términos de decirle a ustedes, señores, ¿sabe qué? Si usted sale tiene un riesgo altísimo de muerte, vamos a cuidarle la vida, esto es una medida de riesgo vital, ¿no? Usted se queda en la casa y no sale, ¿sí? Por supuesto que eso, yo creo que tuvo que haber generado cierta polémica, pero creo que son medidas que hay que tomar que no son necesariamente para la galería, ¿no? Yo creo que era lo que se tenía que hacer, porque finalmente la mortalidad en ese subgrupo etario es altísima, ¿no? Claro, pero también uno podría pensar que ellos también son los más responsables, o sea, no hay que obligarlos, uno pensaría que no hay que obligarlos a protegerse, sino que es el primer grupo etario que se va a autoproteger. Si uno apela al autocuidado, este sería el grupo que primero podría cumplir con eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, en ese subgrupo, como te dije anteriormente, probablemente hay adultos mayores con escasos, digamos, recursos económicos, con, digamos, complicación socioeconómica muy importante, y que el salir forzosamente los condenaba, muy probablemente, a una infección con condiciones muy devastadoras, ¿no? En ese sentido yo creo que las medidas de salud pública son muy complejas, es una pandemia sin precedentes en la historia, ¿no? Estamos hablando de la gripe española de hace 100 años atrás, ¿no? Con estas fotitos de la señora, o sea, uno no tiene idea, realmente estamos aprendiendo todos los días, todos los días se aprende algo nuevo del virus, todos los días se aprende algo nuevo de los efectos que ha tenido en la población, y yo creo que hoy día, claro, uno puede ser un poquito general después de la batalla, pero yo si hubiera estado ahí, por suerte no lo estuve tomando la decisión, quizás habría decidido exactamente lo mismo, un poco también diciendo que esta población es una población que ya no es activa laboralmente. Claro. Entonces, de alguna manera tenemos que pedirle a su red social que los ayuden, pero tenemos que mantenerlos adentro de las casas. Estamos conversando con Paul Feringer, psiquiatra y académico de la Universidad de Chile. Bueno, una de las preguntas, tú dices, estamos enfrentándonos a una pandemia que es completamente nueva, ¿cierto? No tenemos parangón, no tenemos en la historia, pero eran otros mundos, de hecho los adultos mayores de hoy día no estarían vivos en esa época, etc. ¿Cuáles van a ser, crees tú, o cuáles están siendo ya los grandes problemas de salud mental o las consecuencias en la salud mental de los chilenos por la pandemia? ¿Dónde tú ves que están subiendo, qué síndrome está subiendo o qué grupos van a ser los más afectados? A ver, eso es una pregunta, uff, nos daría para tres programas más, yo creo que es muy, 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 muy relevante. Pero, como yo te he mencionado anteriormente, Chile tiene un triste récord de ser de los países con más altos índices de patología en salud mental a nivel mundial. Yo sé, hagamos un paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese récord? Chile es el segundo país de la OCDE que más ha aumentado la tasa de suicidio durante los últimos 15 años, por nombrar solo alguno de estos récords. Sí, claro. Yo sabía que no te ibas a aguantar de hacerme la pregunta. No, es que ya segunda vez durante el programa que hemos hablado de este récord que tenemos. Entonces tenemos que tratar de entender, porque esto era previo a la pandemia, ¿no le podemos echar la culpa al coronavirus? No, 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 el coronavirus solamente vino a golpear y a desnudar la realidad que ya existe hace mucho tiempo, ¿no? A ver, nosotros, por ejemplo, yo en la Chile hemos hecho investigaciones, en la cual, por ejemplo, vamos a un consultorio de atención primaria donde se atiende cerca del 70% de la población chilena, ¿sí? Y a la señora junieta que está esperando ser atendida por cualquier tipo de, por un refrío, un dolor de cabeza, el lombar, cualquier cosa, le hacemos una entrevista, ¿sí? Ella no va por un problema de salud mental. Y resulta de que esas personas que están ahí sentadas esperando ser atendidas, cerca de un 45%, 47%, tienen alguna condición de salud anímica diagnosticable. O sea, casi la mitad de esa población que está esperando sentada tiene un problema anímico diagnosticable, que no sea, y lo más terrible, no solo eso, o sea, imagínate, del 70% de la población, cerca de un 47% tiene algún problema de salud mental diagnosticable, en términos anímicos, por ejemplo, que es mi área. Pero lo más terrible viene después, cuando el médico los ve, que tiene 7 minutos para ver, ¿no? Ver 60 pacientes al día, una cosa insostenible, ¿no? Con suerte saluda, diagnostica, entrevista, ¿no? Prescribe, todo eso en 7-10 minutos. Por supuesto que no ve el área emocional de salud mental, no la diagnostica. Entonces, de ese casi 50%, un 80% de ellos no reciben ningún diagnóstico, ni ningún tratamiento. Entonces, la señora Juanita va enferma de salud mental, no solo pesquizan, y se va para la casa, sigue igual de enferma. Y va n veces más, por n síntomas, sobrecarga los sistemas de salud sin diagnóstico. Esa es la realidad chilena. ¿Y esa realidad chilena tiene alguna explicación de por qué hay tanta prevalencia de problemas anímicos? ¿Tiene que ver con la calidad de vida, con problemas de salud física, con problemas de recursos? ¿Qué es? Ya, mira, esto es una... Porque yo me imagino, hay países, digamos, hay países más ricos que tienen problemas de salud mental igual que nosotros, o más pobres que no tienen tanto. Entonces, ¿cuál es la razón por qué Chile? Mira, le voy a dar algunas ideas. Esto es un tema que yo, yo y mucha gente le ha dado muchas vueltas, y por supuesto que no tenemos la respuesta. Pero algunas ideas para poder pensarlo nomás, ¿no? Y aquí voy a copiar algunas ideas de una amiga coreana-americana que hizo su tesis de doctorado en antropología acá, se llama Clara Han, yo la recomiendo siempre leer a ella. Y ella vino a hacer su tesis y estuvo tres años viviendo en la Pincoya y después se fue a la Legua a vivir para hacer, digamos, con field work, hacer su trabajo. Y ella lo que encontró fue que Chile, a diferencia de todos los países que nos rodean, por lo menos desde el vecindario, pensemos que todos los países de este sector sufrieron de dictaduras. Todos tuvieron regímenes dictatoriales. Ahora, la única dictadura que impuso un cambio total en la forma, en la economía, fue la chilena. ¿Sí? Y eso es, por un lado, algo que nosotros decimos, oye, somos el mejor país de la región, tenemos los mejores índices, el mejor ingreso per cápita, pero al mismo tiempo tenemos probablemente las cifras de desigualdad medias con el Gini más altas. Claro. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ella dice, ella es una americana, coreana-americana, viene acá, digamos, de prestada, muy, ¿no? Dice, se rompió un tejido social y comunitario y colaborativo que existía de años. Se rompió. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? En términos de que todo se fue privatizando, todo se fue como sacando del espectro cercano, del barrio, no sé, de la junta de vecinos, del consultorio, todo eso fue perdiendo peso, pero fue además, fue de un día para otro, fue muy rápido. La gente se la cambió del sector donde vivían toda la vida a la periferia de la ciudad, por decirlo menos. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo eso? Tuvo eso que, como tú dices, ¿no? Nosotros tenemos una sociedad, si vamos a Santiago como una de las máximas expresiones de nuestra sociedad chilena, digamos, con todo lo bueno y malo, en que el promedio de la gente viaja dos a tres horas en transporte público de muy mala calidad para ir a su lugar de trabajo, un lugar de trabajo que es en general mal pagado, ¿sí? Nuestros ingresos son bajos para la OCDE, con la jornada laboral más alta del mundo, más larga. Nosotros, los coreanos, los mexicanos, tenemos las tres jornadas laborales más largas del mundo. Entonces, tú juntas, gente con mala paga, con mucho rato viajando, perdiendo muchas horas viajando, con poca plata, llegando a las casas muy cansados, con poco tiempo para, comillas, disfrutar de los suyos, porque ya uno en esas condiciones no llega a disfrutar, llega a que no lo molesten, digamos, no quiero saber nada de mi hijo, mi hija, no quiero, ¿no? En el fondo, no es lo mismo ser pobre en un país pobre que ser pobre en un país rico. Y, en el fondo, hay una gran clase social en Chile que aspira a servicios y prestaciones de país rico que una parte de la población muy pequeña tiene y que se ve. porque si tú estás en Zambia, digamos, en Alto Volta, en Senegal, tú no vas a ver riqueza en ningún lado, todos estamos más o menos parejitamente mal, ¿no? Tu patrón de comparación es el mismo y si tú estás en, no sé, en Suiza, estás en un país rico, todos tenemos un patrón de comparación rico, pero cuando hay una, no sé, altamente desigual, ¿sí? Tenemos gente que está constantemente mirando a otra gente que está, en teoría, muy bien, con mucho servicio y comodidad, ¿eh? ¿No? Y yo estoy muy mal, crónicamente, ¿de acuerdo? Y eso ocurre cuando empieza a instalarse este, y aquí yo soy médico, digamos, soy investigador, soy académico, no soy político, no tengo afiliación política alguna, estoy tratando de explicar desde el punto de vista un poquito más antroposociológico, si tú quieres, y eso, de alguna manera, impacta en un sentido muy profundo, muy profundo, a esta población que de un minuto a otro se queda desprovista de esta asociatividad, de este aspecto comunitario, por así decirlo. Y eso, eso es el... Si tú ves, Perú tiene cifras más bajas, Argentina tiene cifras más bajas, Bolivia tiene cifras más bajas, ¿no? Y probablemente este aspecto como más social comunitario está más mantenido en esos países. El modelo neoliberal no se implementó de la manera que se implementó acá. Tan brutalmente de alguna manera, tan radicalmente. A rajatabla. Claro. O sea, fue por decreto de un día para otro. Claro, se nos acaba un poco el tiempo y no quiero dejar de pasar al siguiente punto que es, en este contexto de este Chile, podríamos decir, anímicamente en problema antes de la pandemia, llega la pandemia con todo lo que significa, con todo el encierro y después empezamos a enfrentar cierto lo que está pasando ahora con esta alza como dices tú o que se pone en evidencia la cantidad de problemas de salud mental en un país donde no hay políticas de salud mental financiadas. O sea, de las 80 patologías que actualmente cubre el AUGELGES hay un 5%, son 4, corresponden a patologías neuropsiquiátricas. O sea, tenemos una deuda ahí pendiente enorme, ¿o no? Dejemos reposado ese tema porque tenemos poco tiempo, pero... Sí, sé, me abriste el presupuesto público de salud mental es un 2.3% de todo el presupuesto de salud. Por otro lado, la pérdida de la productividad que se mide de varias maneras, hay un indicador que se llama AVISA, que es años de vida saludable ajustado por discapacidad, las patologías neuropsiquiátricas producen cerca de un 40% de la pérdida de productividad de toda la sociedad, un 40%, y ese 40% de pérdida recibe un 2.3% del presupuesto, ¿ok? Si nosotros vamos al GES, al AUGE, yo me metí hace poco, tengo un amigo metido en el ministerio ahora, yo le pregunté cómo se, las platas del AUGE, cómo se distribuyen, y me dijo un 1.8% de todo el presupuesto de AUGE va a salud mental. Nada. ¿Ok? O sea, es una discriminación grosera. Y te voy a decir una sola cosa, nosotros, en la Chile, en la mesa presidencial social, que estamos tratando de bregar por una ley, nosotros somos muy legalistas, lamentablemente estamos cayendo en eso, pero creo que es una ley que en el 2008 apareció en Estados Unidos que se llama la ley de paridad. ¿Ya? Y la ley de paridad lo que nosotros buscamos es una cosa muy concreta, es que las coberturas en salud física, yo tengo una fractura, y en salud mental yo tengo una depresión sean iguales, porque hoy día son 60 y 20, 60 y 30. ¿Ok? Esa es una reivindicación que estamos tratando de lograr en estos momentos y que lo único que trata de poner sobre relieve es que somos el país que más problemas de salud mental tenemos, la salud mental es lo que más, el área de la medicina que más pérdida de productividad produce y sin embargo no le damos ni plata, ni política, hay política, pero básicamente no hay recursos. Estamos administrando pobreza en el fondo. Es un tremendo tema que da, creo yo, para otro programa, así que te voy a dejar comprometido de inmediato, para que hagamos otro programa concentrado en el tema de la política pública, salud mental y el financiamiento y todo lo que hay que cambiar, sobre todo ahora que vamos a tener y que ya estamos viviendo, ¿cierto? Un alza en este tipo de males, ¿cierto? Pero tenemos que ir al recomendado, esto se viene se viene pero peor y más. Por eso, bueno, yo llego bastante tiempo investigando estos temas así que si tú me quieres invitar ahí, encantado porque te dejo ya invitado que dediquemos un programa de nuevamente de todas maneras para este tema, pero ahora te voy a pedir si a alguien le interesa conocer más sobre lo que hemos conversado durante esta media hora, ¿hay algún paper, algún libro, algún sitio que nos puedas recomendar? Tú dijiste que han salido algunos estudios interesantes que vienen como galentitos sobre lo que está pasando ahora sobre pandemia y salud mental. Así es. Mira, recursos muy amigables para el público en general. Nosotros en la Chile estamos desarrollando un sitio que se llama conversemosuchile.cl conversemos.uchile.cl y ahí hay toda una serie de recursos un poquitito de lo que estamos hablando de cómo enfrentar esto, qué hacer, cómo salir, ¿no? Yo también diría que el gobierno ha tratado de hacer algunas cosas y el sitio saludablemente el gobierno también si tiene una gracia es que logra hacer una convergencia de todos los recursos públicos en salud mental que insistimos son poquitos pero ahí están. Entonces, si tú quieres saber en fondo a quién le pregunto, a quién, la señora Juanita quiere saber a quién le corresponde ella, dónde va, todo eso está en saludablemente.cl también. Y conversemos .uchile.cl Uchile, así es. Perfecto. Así es. Paul Feringer, .uchile.cl Paul Feringer, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y a todos ustedes que nos han seguido a través de Instagram TV y por supuesto también a través de la 103.3 CFM, muchas gracias, nos vemos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches. . . . . . . . Hitล . . . . . Gracias.